El sexto delincuente de la lista nacional de los más buscados fue capturado en Esmeralda. Se trata de Olmer Melanio Cortés Ramírez, implicado en la muerte del capitán de policía Bayron Palacios. La policía traía en este vehículo a uno de los delincuentes más peligrosos del país. Se trata de Olmer Melanio Cortés Ramírez, alias el Negro Olmer, que se encuentra dentro de la lista nacional de los diez más buscados. Él está imputado por asesinato con boleta de captura por un juez de la provincia de Loro. Está imputado aquí en Esmeraldas por rapto y también ahora se le está imputando tenencia ilegal de armas y flagrancia. Luego de un intenso operativo, el grupo de intervención y rescate JIR logró capturarlo junto a dos personas más en la parroquia Tola del Cantón Eloy Alfaro. Bajo extremas medidas de seguridad, alias el Negro Olmer, fue trasladado hacia el Comando Provincial de Policía de Esmeraldas, en donde se realizó la audiencia de formulación de cargos. Se lo tiene en la lista de los más buscados, pero no tiene una boleta, tiene boleta de detención, pero a eso hay que probarlo. Alias el Negro Olmer sería el sexto de esta lista en ser capturado, en los dos meses que el gobierno implantó el sistema de recompensas para ubicar a estos delincuentes. No, él se declara inocente porque los señores que estaban ahí, ellos ya declararon que ellos eran los que portaban el arma, las armas que han encontrado ahí. A él se lo involucra en el asesinato del capitán de policía Bayron Palacios, ocurrido en Milagro en octubre del 2008. El Ministerio del Interior ofrece pronunciarse este lunes para ampliar los detalles de esta operación que los llevó hasta su paradero. Con cámara de Jorge Perea, Pamela Romero y Coavisa.